La lluvia es tu cariño Y el momento que te alejas tú de mí De nuevo cerca quiero estar de ti Y me da calor por tu amor Soplo tan pocas cuando me mide más Y me debes demostrar Qué grande es tu amor Qué grande es tu amor No, no, quiero de ti aprender Si en un mundo tonto hay que vivir No sé por qué Siempre nos quieren cambiar Solo queremos amar Sé que creo en ti Conoces mi profundo corazón A mis sombras iluminas con tu luz Y a mi mirada das razón Y aunque no te muestre mi querer Tú conoces muy bien mi forma de ser Y me debes demostrar Qué grande es tu amor Qué grande es tu amor Quiero de ti aprender Si en un mundo tonto hay que vivir No sé por qué Siempre todos quieren cambiar Solo queremos amar Y me debes demostrar Y me da calor con tu amor Solo queremos amar Gracias por ver el video.